Recortes, recortes ¡Joder, venado! ¡Hasta los camposillos! No recortéis todavía Podrán robarnos Y recortar El presupuesto De los obreros Pero jamás podrán quitarnos Hola Si es que no se puede escapar Uno así como así En el psiquiátrico ¡Venga, hombre! ¡Hasta otro día, troncos! ¡El mundo está loco! ¡El mundo está loco! ¡El mundo está loco! Y digo yo ¿El mundo está loco? ¿O somos nosotros, los seres humanos Los que estamos locos? Si ya es la prehistoria El ser humano estaba como una puñetera de gadera Porque trataba de explicar las cosas De una manera arcaica Pintaba los búfalos Le decía a sus invitados Cuando llegaban a la cueva ¿Qué significa? El soy de ahí Soy yo Y el otro respondía ¿Qué significa? Ya, ya, ya Si yo tengo uno igual en casa Ya en la prehistoria totalmente locos Me he saltado el mundo a la tonera Si el hombre está loco ¿A quién se lo pregunta? ¿A un psiquiatra? El psiquiatra dirá Efectivamente Usted presenta un cuadro de ansiedad ¿Y dónde tengo el cuadro de ansiedad? ¿Me pongo yo a buscar ahora Dónde tengo el cuadro de ansiedad? ¿Eh? Porque yo no lo veo A lo mejor es que está usted más loco todavía que yo ¿Eh? ¿Se imagina? Sí, sí Está bastante enfermo Hay que tener cuidado Es un ser humano Y el ser humano está loco Luego a un psiquiatra no le puede preguntar Le tiene que preguntar A otro ser Por ejemplo A una planta Hola plantita ¿Estamos locos? Pero la mierda de los cojones No te fascina Las plantas no contestan Porque un día Las dejaron plantadas Y desde entonces son unas resentidas Y no hablan con nadie ¡Nadie! Porque se han vuelto ya Autistas del mundo Entonces preguntémosle a un animal Eso ¡Qué buena idea! Voy a hablar con un lobo O con un cocodrilo Hola ¿Te puedo preguntar si ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Un brazo menos! Pero Si es que No hay manera entonces de saberlo Pues no Luego ante esta situación Si el mundo está con una legadera Entonces Convirtámonos En el mundo ¡Aaah! ¡Aaah! Este mundo está un poco frío ¡Aaah! ¡Aaah! ¡No joder! ¡Huaca! ¡Me cago en la puta! ¿Dónde está la gente de producción? Os he dicho Que calentarais el agua ¡Joder! Que estaba helada ¡Hostias! ¡Es que no cago en mi cajón! He decidido Que me voy a dar Alvino ¡Sí! Porque yo En el fondo No soy pelirrojo ¡Soy Alvino! ¡Me cago en la hostia! ¡Venga! ¡Aaah! 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 La locura es un recurso Inagotable de energía Pero claro A veces hay que rellenarlo ¿Dónde? Pues en la esencia de todo Aquí Donde se encuentra y se halla ¡Lecla! 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 Ha llegado el momento De encontrarme Con mi otra parte ¡Joder! ¡La cordura! ¡Aaah! ¡Mamá! ¡Mamá! ¡HB! Fallo En el sistema Operativo Reinicio ¡Joder! ¡Hasta los cartoncillos! ¡Me he mojao! Bueno amigos Con esto yo he demostrado Que un actor cómico Es capaz de hacer Cualquier cosa Con tal de Arrancar Una sonrisa ¡Hasta los cojonos!